Gente que se encontraba bajando de los barcos en el muelle fiscal, plasmaron su enojo al asegurar que es indispensable mantener a un elemento de la policía justo a la entrada de ese recinto portuario y sobre el paso peatonal, ya que existe el riesgo latente de ser atropellados por los autos que circulan y no se detienen para dar paso a los transeúntes. Ahí en un lado hay un tope que marque la detención de los carros, los policías no hacen nada, son unos muchachos zánganos que nada más están jugando su celular o están en la sombra, la verdad eso sería bueno que se tomen en cuenta porque si usted tiene la habilidad de ir en el muelle por ahí de las 3 de la tarde ve usted que nadie ve lo que es el tráfico, la gente pasa así sin que haya un policía para hacerle un alto o darle preferencia al peatón y eso está mal. Yo ya lo traté de denunciar, pero la verdad no sin caso. Desgraciadamente a veces al policía también le da sed y se va tantito a comprar un refresquito y quizás en ese ratito se aglomera el cruce de la gente y sí estaría bien que fueran dos elementos. Con imágenes de Julio May, informo para Promovisión, Landi Vera. Gracias por ver el video.